por esta investigación especial y mire, justamente a propósito, para saber el cómo, que bueno, ya nos adelantaba un poco Yesenia, que cuentan con 251 diputadas en el Congreso. ¿Qué va a pasar allá en el Congreso? ¿Cómo se va a legislar? ¿Qué es el cómo? Gracias, diputada federal del PRI, Laura Barrera, por estar con nosotros. Y bueno, pues ya adelantaba un poco en esta investigación especial que hizo mi compañera, pero también saber sobre todo cómo le van a hacer. Estamos hablando de la hipersexualización, que además en la infancia, cuando estamos hablando como de que estuvieran adelantándose, y además muchas veces provocados por los cuidadores, por papá, mamá o quien los tenga a su cargo. Buenas noches, diputada. Hola, buenas noches. Al contrario, gracias a ustedes por estar tan pendiente, gracias a Yesenia por el profesionalismo con el cual ha acompañado justamente la narrativa de este problema tan grave y sobre todo las consecuencias que tiene y cómo desde el Congreso local tenemos justamente que alzar la voz y generar las condiciones de consenso. Lo decía yo en la entrevista anterior, no puede ir con la firma de ningún partido, tiene que ir con la voluntad, el amor de protección a la niñez de todos y cada uno de nosotros. Y justamente en esta legislatura de la paridad, pues por la lógica de protección de madre que cada una deberíamos de tener y ver reflejadas justamente estas dos reformas. Ustedes ya lo hacían de manera muy clara esta puntualización, la reforma a la ley de los derechos de las niñas y la ley de la reforma al código penal. Entonces, pues es una iniciativa que pretende entre los distintos grupos parlamentarios que el grupo de la mayoría también la abrace y la haga propia para que no se estigmatice y no se generen otros datos y otras versiones de lo que esto pretende. Lo decían ustedes muy bien, el 67% de la niñez mexicana sufre algún tipo de violencia en México. Es aberrante y no puedo cansar de decir que ocupamos el abominable primer lugar de consumo y producción de pornografía infantil y justamente la hipersexualización es parte de este fenómeno. Ahora, ¿cómo lo llevarán a cabo? Decía que, bueno, confía en que sean estas 251 diputadas las que voten a favor de esta propuesta, de esta iniciativa. Sin embargo, también lo sabemos, diputada, hay que decirlo, a veces estos temas los polarizan, ¿no? Y, bueno, pues después se encapsulan. Estamos hablando de la infancia en México y estamos hablando de un detonador. Es como un punto, un botón rojo en donde nos está alertando a la ciudadanía cómo pueden ser atrapados y cómo pueden ser violentados, porque además pueden ser incluso provocadas estas imágenes a partir de su casa. Sabemos que más del 90% de los niños y las niñas que son abusados y que son violentados son por lo que pasa en casa. Totalmente, totalmente. Mira, primero, permíteme decirte que esta es una iniciativa preventiva justamente para evitar las sanciones posteriores. Segundo, es una iniciativa que se construye desde la sociedad civil. Esto debe de llamar la atención porque justamente es este grupo de expertos en la materia que han generado los estudios correspondientes, las acreditaciones internacionales, los estudios en la propia ley, quienes nos exigen al poder legislativo tener esta discusión y nos obligan a ponernos de acuerdo. Lo que queremos desde la Comisión de Niñez es generar este consenso. La presidenta tiene una gran voluntad en avanzar sobre el tema porque, como se ha narrado en tu medio, no es la primera vez, inclusive Acción Nacional tuvo que retirar su iniciativa porque no contaba con el consenso. Y en el último periodo de este año viene también la discusión del presupuesto. Entonces, no queremos que se enfrasquen solamente en generar condiciones para la discusión de lo más importante que tenemos en el último periodo, que es justamente la aprobación de este tema. Y lo demás no pueda ser también parte de la agenda. Yo creo que entre los distintos grupos parlamentarios, a través de la Junta de Coordinación Política que preside nuestro coordinador Rubén Moreira, puedan justamente familiarizarse estos temas, generar consenso. Si es necesario un parlamento abierto, bueno, pero que se haga rápido y que se haga eficiente para que no se retrase una discusión que ya no puede esperar más. ¿La hipersexualización será entonces un delito? Debe de tipificarse como tal y le debemos de dar a la ley los dientes necesarios para que pueda justamente perseguirse y tener todas las herramientas preventivas. Pero, a ver, yo quisiera dejar muy claro que he sido una voz muy enérgica, porque este gobierno no tiene rostro de niñez. La destrucción de las estancias infantiles, lo acabas de decir muy bien, el 97, más del 90% de los delitos suceden en casa. Entonces, ¿qué pasa si no contamos con los 9 mil espacios, más los de 300 mil niños de los 0 a los 5 años, que tenían un espacio de protección, de alimentación y de vigilancia? Claro. ¿Qué pasa con las escuelas de tiempo completo? No, bueno. Más de 3 millones y medio de niños mexicanos se quedaron sin un modelo, inclusive de alimentación, el 75% de ellos, su único alimento del día era ahí. Justamente, porque no nada más se trataba de prolongar el tiempo en la escuela, sino justamente lo que recibían en estos espacios, porque en casa no podían dárselo. Sin embargo, bueno, sabemos que todavía hay un pendiente importante de la Secretaría de Educación Pública, sobre todo en una comparecencia que no más no supo explicar qué pasó con este programa. Sabemos que incluso diputadas y diputados de Morena quieren y tienen, necesitan, pues, una explicación del por qué de esta suspensión definitiva del programa de tiempo completo, y que, bueno, pues sí, efectivamente, como usted lo dice, diputada, la verdad es que la infancia en México ha sido muy lastimada en medio de esta pandemia. La violencia en casa, los programas que se eliminaron, la educación y el retroceso, las escuelas y la infraestructura cayéndose, vaya, cuántos niños y niñas se quedaron sin su familia porque murieron en esta pandemia, vaya, no hay tampoco como una estrategia paralela que arrope a la infancia y lo que se requiere en este momento justo son políticas emergentes que por lo menos puedan contribuir contribuir a que realmente se otorguen estos derechos a los niños y las niñas que les corresponde. Claro, si no te importa la infancia de un país, no te importa nada con qué corazón se gobierna si no tienes claridad de que tienes justamente la responsabilidad de velar porque sus sueños se hagan realidad. Y sobre todo la asignación presupuestal correspondiente, el tema de las vacunas, los implantes cocleares, el cuadro básico, es que la verdad la lista es de más de 60 acciones que se han vaporizado, que se lastimaron y que sobre todo se denostaron y que ahora no hay un modelo alternativo porque eso de que los cuiden los abuelitos o se les entregue el recurso a las madres a través de DADIVAS, nadie garantiza que efectivamente ese recurso va asignado a la primera infancia, a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, va en un paquete completo. Pero bueno, a ver, generemos optimismo en que esta podrá ser una oportunidad. Una buena opción, pero le propongo algo, diputada, hagamos un diagnóstico mucho más profundo de cuál es la situación real en cada una de las entidades de este país, cuáles las más lastimadas, que ya podemos seguramente adelantar, pero hagámoslo con números, cuáles las más lastimadas después de esta o en medio de esta pandemia y venga al estudio y platiquemos sobre la situación de la infancia en estas diferentes esferas que hemos platicado para que podamos darle a conocer a la gente cómo se encuentran nuestras niñas y los niños en este país. Por lo pronto, sigamos a detalle lo que sigue pasando y, bueno, pues estaremos al pendiente de lo que sigue con esta iniciativa. Diputada Federal del PRI, Laura Barrera, gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes. Yo creo que la vida es de causas, la causa de la infancia es la mía. Desde el DIF Nacional tuve la oportunidad de reiterarlo, desde el DIF de mi estado y ahora como integrante de la comisión, las niñas y los niños mexicanos siempre contarán con mi voluntad, mi corazón, sobre todo mi voz, para que puedan ser escuchados. Gracias.